Muy buenos días. No puedo hablar ahora porque estoy hablando frente al público de Mega. Haceme otra pregunta si quedo más con más autoridad. Iván, haceme otra pregunta si quedo con la autoridad en la cámara. Aprecha el botón ahí. ¡No puedo hablarte ahora! ¿No ves que estoy filmando? Bien, a los oyentes les digo, hay zona de poca luz acá, acá sí. Voy a visitar a mis nuevos compañeros, bueno, a Tamaracha la conocen, la que... Acá está Chale también, pero hoy les tengo que comunicar que vamos a pasar en la radio del rock nacional, con el público del rock nacional, va a haber algunos ingredientes nuevos. Uno de ellos es que de vez en cuando va a haber una de esas grandes canciones de toda la historia de la musica, tan nervioso estoy, piel de gallina, que se los voy a comunicar a mis compañeros, vamos, por favor. Hola chicos ¿Cómo les va? Muy bien. Bien, ¿te estás recibiendo Mega 98.3? Sí, estoy recibiendo. Tengo que contarte una noticia, no sé si ahora, te la cuento, pero no lo digas, eh, no lo digas. Cara, esta es la cara, esta es la cara, bien, vamos a otro, vamos a otro, vamos a otro. Toma, te voy a contarte alguna noticia por ahí, eh, ay, se lo cuento ahora. Por favor, por favor, que está buenísimo. Vamos a empezar con ir a hacer canciones de grandes canciones de la historia del rock, además de lo que venimos pasando, que nos va a seguir gritando. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Genial. No le expresa tu cara. Genial. Más excitada. Genial. Más contenta. Genial. Levantando los brazos. Genial. Genial. Para que... Un poquito más así pide un poquito la... Ay, Pelé. No me vas a levantar los brazos. Perfecto. Como duele elproduction, que me mudas sin断. modeling 뭐… tiene una negación que tuviera nada.